Hola familia Más Coriente, el día de hoy te voy a hablar el por qué tu perro le gusta jugar con palos. Te voy a explicar si es bueno, si es malo y qué debemos de hacer en este tipo de situaciones. Bienvenidos. Lo primero que tenemos que tener presente familiar es que nuestros perritos tienen un instinto de estar mordiendo las cosas, ya sea la chancla, el cargador, los palos, pues inclusive cuando los sacamos a las gamas de la unidad, si los sacamos al parque, si de pronto los llevamos a pasear a un río, vemos que siempre tienen ese instinto de buscar un palo para morderlo. Eso es instintivo ya que al momento de la masticación ellos liberan serotonina en su cerebro, entonces eso les va a disminuir el estrés. También hay una forma y es que lo hacen por medio de exploración, esto se ve más que todo es en los cachorros debido a que ellos exploran todo con la boca, ¿cierto? Entonces todos lo quieren probar, todos lo quieren conocer y lo hacen por medio de la boca, entonces por eso también buscan mucho morderlos y estar jugando con ellos. También es muy común que sea por problemas de comportamiento, por ejemplo las mascotas que viven mucho tiempo encerradas buscan la forma de entretenerse ya afuera, entonces por eso es muy importante que llevemos siempre juguetes o cosas que sean de mayor valor para ellos para que evitemos algunos problemas que más adelante te los voy a comentar. Entonces nos surge la duda de que si es bueno o si es malo que nuestra mascota juegue o muerda palos. Realmente no es malo siempre y cuando no se lo traguen, no se lo consuman debido a que va a ocasionar algunos problemas. Entonces, ¿por qué no es malo? Porque primero que todo nos sirve para la limpieza dental, por lo general lo muerden con los premolares y los molares, que es donde más se acumula zarro y placa bacteriana, entonces nos va a ayudar a esta limpieza. De hecho, tenemos un video sobre cuál es la salud dental que debemos de tener con nuestras mascotas. Acá arriba te dejo el enlace ya que es un tema súper importante para que no te lo pierdas. También, como les comenté, disminuye el estrés porque instintivamente ellos tienen la necesidad de estar mordiendo algo y la textura de los palos pues les gusta mucho y es muy agradable para ellos. También, obviamente, nos va a ayudar a que sea un perro más feliz debido a que va a tener un desarrollo mucho más natural y puede ser mucho más instintivo para ellos. Entonces, para la salud mental de nuestras mascotas les va a ayudar mucho que jueguen con palos siempre y cuando no se los coman. Entonces, familia, tenemos que vigilar que el palo siempre sea mucho más grande que su cabeza y es muy importante nunca brindarles palos que sean delgados o que se astillen fácilmente debido a que esto va a ayudar a que se lo traguen más fácilmente y eso es lo que no queremos. Si de pronto tu cachorro llega a ingerir astillas de palos o empieza a tragarse los palos puede surgir algunos problemas, por ejemplo, perforaciones intestinales, puede sufrir asfixia porque de pronto se le queda atragantado y no puede respirar bien. También puede provocar problemas digestivos como vómitos y adicional a esto, también los palos al estar al aire libre tienen algunos microorganismos. Allí se encuentran bacterias, de pronto hasta parásitos y entonces ahí es donde vienen los problemas digestivos. Entonces ya tendríamos problemas como diarreas o algunos otros problemas como, por ejemplo, la leptospirosis porque el palo al estar en un ambiente que no es controlado pueden pasar rodeadores, orinarse en allí, que estén presentando la leptospira y así repetimos el ciclo de ella. Entonces es fundamental que siempre que estemos jugando con palos con nuestras mascotas siempre estemos vigilando que no se los vayan a tragar porque puede ocasionar muchos problemas para ellos. Una opción muy buena que sirve para reemplazar estos palos son los huesos deshidratados. No sé si has visto de pronto en las agro veterinarias que venden huesos grandísimos de fémur de vaca o de cerdo y esto sirve también para la mordida de la mascota también le va a disminuir el estrés también le va a servir para la limpieza dental o sea, va a ser una muy buena opción para el reemplazo de estos palos y adicional a esto, le va a aportar algunos nutrientes y lo va a alimentar más que un palo pues como tal y allí no tendríamos que estar pendientes si traga un pedazo o no debido a que estos huesos deshidratados se desharinan y lo pueden tragar fácilmente nuestras mascotas entonces no habría ningún problema. Y bueno familia, esto fue todo el tema sobre si nuestras mascotas deben de comer palos o no te invito a que te suscribas y que le des click a la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. También, si tienes alguna duda o algún comentario déjamelo saber aquí abajo en la caja de comentarios y allí te las resolveremos con mucho gusto. Recuerda que más que mascotas son familia.